Ya tengo aquí a Jessica Díaz de León, ¿cómo estás, Jessy? Con el gusto de saludarte, mi estimado Joel, muy buenas tardes. Buenas tardes, te escucho. Muchísimas gracias, pues fíjate que hay historias todos los días en nuestro país de mujeres que son violentadas, asesinadas, y si habláramos de todos los casos que hay a diario, pues se nos llenarían los tiempos de los noticieros y las columnas solo hablando de feminicidios. Pero hay historias por el que tienen que ser contadas, y no porque sean más importantes o más dolorosas que otras, pues toda pérdida es irreparable. Evidentemente es que todas son igual de importantes, pero quiero hoy contarles de una historia que nos refleja de cómo estamos fallando como sociedad. Es la historia de Raquel Padilla, esto se desarrolla en el municipio de Zapopan, Jalisco, una mujer de 35 años, mamá soltera, de un pequeñito de 11 años de edad, diagnosticado con trastorno con espectro autista, que se distingue por una amplia variedad de comportamientos cíclicos sociales y comunicativos. Obviamente cada niño o cada persona autista experimenta síntomas de forma diferente, y un espectro o episodios que van desde lo leve a lo grave. Lo más difícil es que, y como papás, pues aprendan lo que requiere el menor en cada momento de crisis. Así que si ya, por sí, es difícil ser mamá soltera, por todo lo que ya sabemos, bueno, pues en el caso de Luz era aún más pesado por el desgaste emocional, anímico, físico y económico que conlleva cuidar a su pequeño. Pero eso, pues no la desanimaba, porque lo que pudimos ver en sus redes sociales, lo que subía era mujer, una mujer positiva, activista, pero las redes sociales también le sirvieron, fue él, para mostrar el conflicto vecinal que se sostenía con algunos justamente de sus vecinos debido a esto, a los ruidos y los gritos que tenía el niño cuando tenía algún episodio de crisis derivado, pues de su propia enfermedad. Incluso había comentado ella que en una ocasión el niño le pegó a las paredes antes de tener un ataque de epilepsia, y que una de las vecinas mandó pedir una patrulla, pues para que la detuvieran o para que checaban por qué venían esos ruidos de su departamento. Esto fue escalando al grado de atacarla con cloro de uso industrial y amenazarla con pintas de que la matarían y la quemarían viva, por lo que acudió a poner una denuncia, obviamente, ante las opciones y amenazas, por lo que se inició la investigación. Esto fue en mayo, cuando sobrevivió al ataque de cloro, y ella solicitó a Joel ser integrada al programa Pulso de Vida con el objetivo de recibir protección, pero se lo negaron por considerar que las amenazas no eran causa suficiente. Dos meses después, el pasado sábado 16 de julio, cinco personas la rociaron de alcohol y le prendieron fuego, dejándola con el 80% de su cuerpo quemado. Fue trasladada inmediatamente al hospital y a los tres días falleció. Por supuesto que se condena la inacción de las autoridades de Zapopan, porque a diferencia de otros casos, Joel, ella sí había presentado denuncia y había evidencia suficiente para brindarle protección. Pero para mí, lo que más me lastima es la poca comprensión, la nula empatía de los vecinos hacia ella y hacia el niño, cuando por sentido común, por su misma condición, tendrían que haber sido solidarios, pues por el contrario, la violentaron y amenazaron por meses hasta que la asesinaron. Cuando después de todo lo que hemos vivido, Joel, con una pandemia, con esta crisis económica global, que en teoría tendríamos que ser como más comunidad y dejar de ser tan individualistas, pues vemos historias como estas que me dan una profunda tristeza y decepción como sociedad, porque sí, a luz la mató la inacción de las autoridades municipales de Zapopan, como la de la Fiscalía del Estado de Jalisco, pero también, también la mataron la intolerancia y el egoísmo de su propia comunidad. Hasta aquí mi comentario, Joel. Gracias, Jessy, te mando un fuerte abrazo, estamos en contacto. Gracias, buenas tardes y buen provecho a todos.